Pues, buenas a todos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Europa en el Series 4. Seguimos conociendo cosas de la nueva expansión. Quiero recordaros que sobre las 4 empezaré a hacer directos si os queréis venir. Estáis más que invitados, estamos haciendo una partida con Etiopia al EU4, sacando el logo de Prestigeon, bastante, bastante chulo. Así que si os queréis animar, pues estáis invitadísimos. Antes de comenzar con el Diario de Desarrollo, quiero hablar de un post que han puesto en el Foro de Crusader Kings 3, en el que han dicho que los Diarios de Desarrollo se reanudarán a mediados de febrero y ya empezaremos a conocer pues cosas sobre el contenido que está por llegar. Bueno, parece que está bastante... que pinta bien, dice él. Y que además este mismo desarrollador dijo como que el DLC de... es un flavor pack, ¿no? En plan... es barato, ¿no? Van a ser 7, 8 euros. Y decía, joder, esto es contenido como para una expansión, ¿no? Y dijeron, no, no, es solo el flavor pack. O sea que se ve que va a estar bastante, bastante guapo. Veremos qué tal. En fin, vamos con el Diario de Desarrollo de hoy. Lo redacta Skingrado, Verónica, que ya la conocemos de otros Diarios de Desarrollo, Content Designer. Y bueno, vamos allá con ello. Se centra en la zona de Nuevo México, al menos en primer lugar, ¿vale? Vamos a conocer pues eso, nuevos bloques de emisiones, flavor para la región de Norteamérica, etcétera. Ya nos han dicho que el Diario de Desarrollo que viene, de la semana que viene, nos van a presentar nuevas mecánicas. Y tengo muchas, muchas ganas de verlo, ese especialmente. Pero bueno, vamos a cubrir, por supuesto, ese también. Que, desde luego, también pinta interesante. Y estas cosas está bien saberlas, ¿no? Para saber qué nos espera con el próximo DLC. En fin, vamos a hablar de las tribus de pueblo que estarán en la región actual de Nuevo México. Y van a ser las de Isleta, Acoma, Cia, Zuni y Ouklai Oguinef, no sé, que vivían en casas de adobe y en aldeas de piedra. Estaban muy interesados en la agricultura, especialmente entiendo que en el maíz, ¿no? Eran descendientes de la cultura de Mogollón, de Jok, Jokam y el pueblo ancestral. Estaban, bueno, habitaban en la zona de Mesa Verde, que era la que había un espectacular palacio. Y nos destacaron algunas cosas de Star Wars de Misiones que lo estamos viendo por aquí. El lugar que siempre fue, los caminos de Chaco, canales de regación, la gente de Colina de Roca Blanca, restaurar Mesa Verde, en fin. Nos destacan varias cosas. Las Misiones, el lugar que siempre fue y restaurar Mesa Verde, hacen referencia a aquellas aldeas y nos dan prestigio y bonus diplomáticos. Las Misiones de Chaco, Roaz y canales de regación son referencias a la importancia de la agricultura en la región. Y finalmente, los ancestros de pueblo, que nos va a cambiar el nombre de nuestro país. Una vez hayamos conquistado varias cosas y nos dan un modificador permanente de moral de los ejércitos y reputación diplomática. En fin, ahora hablando de los eventos, entre otros, estas tribus contendrán de manera exclusiva la cadena de eventos de la rebelión de Popeye, que sucedió en 1680 y era una revuelta organizada por los nativos contra los colonizadores españoles. Si tenemos éxito en expulsarles de nuestras tierras durante al menos 10 años, al comenzar el evento conseguiremos un general llamado Popeye y más 10% de moral de los ejércitos para combatir a los colonizadores. Tenemos muchas gamas de jugar en Norteamérica de nuevo, tío. Va a cambiar muchísimo con el nuevo DLC y el nuevo parche, o sea que va a estar muy, muy guapo. No me emociono especialmente el general viéndolo aquí, pero probablemente sea bastante bueno en la época en la que podemos conseguirlo. Aunque, sinceramente, si es 1680, un general 1443. A ver, es muy bueno. No nos engañemos. Podría ser quizá un poco mejor, pero bueno, igualmente está genial. No me quejo en absoluto de ello y desde luego que pinta bien. Y al menos también la seguridad esa de que vamos a tener un general muy bueno. Aquí tenemos un ejemplo del evento, con el que nos saltaría el general. Que bueno, el flavor siempre es bienvenido. Y los eventos, pues quizá muchos, ya sé que os gustaron muchos más que las misiones, pero bueno, las misiones también pueden ayudar a trigerear estas cosas y son bienvenidas en cualquier caso, ¿no? Vamos ahora con las naciones de Dakota y de Lakota, que estaban formados por los SIUS, Wikillena y los países de Lakota, que vivían por las zonas de los lagos superiores o del lago superior. Y eran una sociedad mucho más centrada en la caza y la recolección. Y buscaban animales a través de los bosques, recogían maíz, perdón, arroz salvaje y pescaban en canoas de madera. Sus villas eran campamentos organizados en círculos y cuyas familias estaban lideradas por un jefe, liderado por un consejo de ancianos. Este tipo de relaciones eran claves en sus vidas, tanto a nivel personal como de una forma más pragmática, aunque afectaban a la guerra las alianzas al trabajo y al matrimonio. Como veis un montón de flavor y nos da información sobre cómo era la zona y el pueblo en la época, lo cual es muy chulo porque yo personalmente no tengo ni idea, así que es bienvenido a todo este tipo de cosas porque yo sinceramente de historia de los nativos norteamericanos pues no tengo apenas idea. Y respecto a eso voy a leer con mucha atención los eventos cuando salga esta actualización, este DLC, ¿no? En fin, la misión de los campamentos de círculos tiene que ver con la organización social, nos saltará cuando tengamos algo de desarrollo y estabilidad. Como recompensa nos darán pues un poquito de reforma de gobierno y poder diplomático. Los siete fuegos del consejo es una referencia a los fuegos que representaban las siete aldeas de Dakota y si tenemos a siete provincias nos darán más poder militar para nuestra nación. Y tanto enemigos hereditarios como luchar contra los iroqueses está relacionado con algunas rivalidades previas que existían entre los pueblos de la región con otras tribus, conseguiremos reclamaciones y tendremos que luchar por los recursos sobre la zona de los grandes lagos contra las tribus iroqueses. Uno de los eventos de estas naciones es el comercio extranjero, cuando llegan unos pocos exploradores europeos y misioneros, pues está relacionado con lo que históricamente sucedió y cuando tengamos pues esta gente podremos empezar a conseguir un poco de poder comercial, eficiencia de producción en nuestra capital y si conseguimos una alianza con Francia conseguiríamos este evento que está relacionado con este tipo de cosas y desde luego es muy muy bueno. Vamos también con las naciones de Powhatan que vivían en la región de Virginia. Uno de los principales objetivos de esta gente eran las canoas de entiendo que esto sería como hebras de paja. Ah no, bueno, pues como madera también, ¿no? Canabas de madera que usaban tanto para la guerra como para pescar, tenían mucho interés en los pastos crecientes como en el maíz y por cazar en los bosques. Estoy seguro que maíz es maíz, como no sea la estaré cagando todo el día de desarrollo, efectivamente, menos mal. Y estaban entre los primeros nativos en experimentar el contacto con los europeos, así que algunos de los eventos de esta nación tendrán que ver con esto. Nos destacan algunos puntos en torno al lecho del río, cabeza de navegación y la flota de Powhatan. Nos dará un poco de durabilidad de barco, moral de la flota, movificadores de marineros locales y tradición de la armada. Yehaquim es una referencia a los tipos de edificios que utilizaban para vivir. Bueno, nos aumentará nuestros impuestos locales, entre otras cosas. Y finalmente, el rey que se ríe, que era el jefe de Beabón, el gobernante de la nación nativa de Akaumake, tributarios de la jefatura de Powhatan. Cuando los primeros europeos llegaron en 1608, era un monarca legendario que estará disponible para que lo contratemos como un general 1432, si hemos construido nuestro ejército y nuestra flota hasta el límite de fuerzas. Algunos eventos de los Powhatan incluyen el comercio tribal y el comercio europeo, algunos de los cuales se centran en conseguir recursos producidos por nuestra tierra. El primero tiene que ver con el comercio de cobre y con el tinte rojo como objetos de lujo que la gente de Powhatan pues a la baba. Mientras que el segundo se activará cuando cualquier europeo consiga tener una provincia vecina con nosotros, permitiéndonos cambiar recursos alimenticios por hierro o madera del viejo mundo. Aquí vemos la misión. Mola un montón el arte, tío. Es que es curioso, ¿no? Que no metieran estas cosas en Conquest of Paradise, pero bueno, mola que llegue al final. No conseguimos producción, perdón, perdemos un poco de producción más en Powhatan, pero empezaríamos a producir hierro, que seguro que es mucho mejor recurso que el que estemos produciendo en ese momento y si planeamos en desarrollar, cosa que casi seguro haremos, porque creo que las zonas, las provincias de Norteamérica son bastante buenas para desarrollar en general, así que bastante, bastante seguro que vamos a estar desarrollando en Norteamérica. Bueno, aquí vemos otro evento. en el cual empezaríamos a producir cobre en otra región. Y finalmente tenemos a la gente Cherokee, que vivía en las villas en torno a los valles de los ríos, en la parte del norte y del sur de Carolina, Tennessee, Georgia y Alabama. La agricultura y la recolección eran parte de su cultura y como muchas sociedades nativas en su momento recolectaban maíz, pero también se daban a la caza. Con el comercio siendo bastante valorado por los europeos, ya que las pieles de los ciervos eran recolectadas en las montañas con una calidad exquisita. Creo que es verdad que llevarían este tipo de cosas a Europa, ¿no? O tratarían de llevarlas en cualquier caso. En fin, tenemos varias misiones. Nos destacan el gobierno blanco y el gobierno rojo, que son referencias a dos tipos de gobiernos que los Cherokees tenían. Uno para los tiempos pacíficos y otro para tiempos de guerra. Requeriremos tener estabilidad, dinero y emplear a un consejero diplomático. Y eso nos recompensará con un consejero más barato y algo de poder diplomático. El segundo requerirá de un general y construir nuestro ejército hasta el límite de fuerzas y recompensará al jugador con un nuevo general y algo de poder militar. Finalmente, exportación botánica. Tiene que ver con el conocimiento etnobotánico del agente Cherokee, tanto a la hora de reconocer las propiedades tanto curativas como dañinas de las plantas que estaban por sus tierras. Y completar esta misión nos recompensará con dos modificadores, uno incrementando la eficiencia de comercio y otro incrementando la recuperación de Manpower, ya que este conocimiento nos ayuda a recuperarnos de las batallas. Entre los eventos de la nación Cherokee tenemos el Consejo Nacional Cherokee, que fue creado en 1794 y que gobernaba la nación como un gobierno tribal y autónomo hasta el año 1907. Anda, qué chulo esto, no tenía ni idea. El evento saltará cuando tengamos la reforma del Consejo del Clan o la reforma de la República Nativa y nos genera algo de estabilidad y de poder diplomático para nuestro país. Ahí está. Bastante, bastante chulo. Oh, esto es poggers, absolutamente. Esto es poggers, absolutamente. Hemos tenido 18 eventos a la fe totémica. Brutal. Esto es increíble. Esto es top tier. ¿Vale? Esto es de momento, con todo el respeto, ¿no? Pero es brutal, ¿no? Que metan eventos a una fe es increíble siempre, porque siempre, siempre, siempre va a dar variedad a una partida. Con esa fe, juegues con quien juegues. Entonces, me parece genial. Incluyendo dos pequeñas cadenas de eventos, una de ellas está relacionada con un mito nativo que tiene algunas similaridades con Orfeo y Eurydice, con su famosa historia. Tengo que refrescarme la historia de Orfeo y Eurydice. Entiendo que es la chica esta que se metió al infierno, ¿no? Se enamoran, lo rapta un tal Aristeo, ella escapa, pero le muerde un pig, le devora y se va a la muerte. Vale, y efectivamente Eurydice está en el infierno y entiendo que es cuando Orfeo intenta rescatarla. Le dice que el tío es de puta madre, pero no se puede volver, ¿no? ¿Entiende? Entiendo que es esta historia. Ah, desaccede embelesado por su lira, pero como condición que Orfeo no contemple el rostro de Eurydice hasta tanto ambos, no hayan salido de los infiernos, hasta que tanto ambos, ¿no? Bueno, no sé. Y que al final, bueno, pues el plot twist de la historia es que al finalmente se lía, se vuelve, ¿no? No puede contener su impaciencia y mire atrás, efectivamente. Vale, me acordaba bien de la historia. Es que a veces la confundo con otra, que es la de... ¿Cómo era, tío? Bueno, da igual, lo voy a dejar para otro vídeo, que al final, si no, nos acabamos liando y esto acaba siendo muy largo. Pero bueno, tengo curiosidad por ver la historia. A ver qué tal. No sé cuál era la referencia. El segundo tiene que ver con encontrar una cueva sagrada en tus tierras y si eres tu estructura. Vale, esto es que nos enseñan algo así. Primer evento cuando la leyenda comienza, explorar las cuevas, mantener la cueva, termina la leyenda... ¿O un terremoto conveniente? What the fuck? Y bueno, bastante, bastante flavor, como podemos ver. Esto es muy bienvenido, tío. Muy, muy bienvenido este tipo de contenido. Siempre. Siempre, porque al final es hacer más interesante la región, es hacerla más entretenida. O sea que es súper bienvenida. Como digo, la semana que viene veremos nuevas mecánicas. A ver qué tal. A ver si empezamos a ver un poco ya sobre qué va a tratar la expansión. Porque a nivel de contenido lo conocemos, a nivel de mecánica, hasta el momento, pues poquita cosa. Pero bueno, muy chulo. Pongo que decir. Sé que estos diariosos molan más a algunos, molan más a otros. Pero bueno, yo creo que está muy currado. Y que pinta bien, desde luego. Así que veremos qué tal. No sé si estos países en concreto tenían ideas propias. Creo que algunos sí. Pero no recuerdo ahora exactamente. Tendría que refrescar la memoria. Pero bueno chicos, muchísimas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.